...que pasaba en el Fórum Cultural de León, así se llama... No, Fórum Cultural Guanajuato. Guanajuato, exactamente, bueno, aquí en León, donde nos enteramos de que una reunión convocada sorpresivamente, que creíamos era sesión de consejo y que hoy nos explican que solo era sesión de trabajo a puertas cerradas, terminó con la emisión de un boletín, el cual habla de la separación del cargo del director de Teatro Bicentenario, del maestro Alonso Escalante Mendiola, su titular desde que inició, titular desde que se arrancó este proyecto, y además es una persona que ha acreditado mucho el trabajo del teatro, lo ha socializado, ha logrado una consistente labor cultural que es reconocida prácticamente por todo mundo que participe de alguna manera en la vida cultural de la ciudad y en la opinión pública de la ciudad. ¿Qué hayamos investigado de esto? Pues mira, hay un hermetismo... Ante tanto misterio. Sí, hay un hermetismo, a mí ya ni siquiera me contesta los mensajes, la vocera del Forum Cultural Carla Trejo Luna, nos han dicho que ya solo lo que dice el boletín es todo lo que se va a decir al respecto. Ayer supimos, con pocos minutos de anticipación, de que se iban a reunir, no permitieron la entrada de nuestra compañera Marta Silvan y de Alfonsín Ávila, que estuvieron ahí tres horas esperando respuesta de esto. De hecho, yo lo pregunté directamente por Twitter y me dijeron que no había nada, que todo estaba súper bien y tranquilo, pero nosotros sabíamos que se estaba gestando este despido de Alonso. Tres horas después, bueno, pues mis compañeras se dieron cuenta que empezaron a cerrar el Forum. También destacar que hay una primera publicación en el portal del periódico AM, que incluso se adelantó a cualquier otra noticia y que también prendió todas las alarmas, donde se habla de que buscan destituir a Alonso Escalante. Eso decía el AM, que un poco fue lo que nos movilizó, porque normalmente estas sesiones pues sí son de trámite y no lo solemos cubrirlas, pero eso fue lo que nos moviliza. Y el tema empezó a permear en redes sociales. Sí, y bueno, a partir de que yo le pregunté de manera pública, tanto al Forum como a la vocera Carla Trejo Luna, comenzaron las reacciones del público. Realmente las conversaciones que yo tuve vía Twitter fue con gente asidua al teatro, todo el movimiento se generó en redes sociales, lamentando. No he escuchado yo o leído una sola frase a favor de la salida de Alonso Escalante. No sabemos nada. Les digo, bueno, el Forum se ha negado a decir. El boletín lo único que dice es que a partir de septiembre se separa del cargo. Vamos, me gustaría leer el boletín. Si quieres, déjame buscarlo y lo leemos. Y no es largo, creo que evidencia mucho la situación que está viviendo, pero si quieres, continúe. Bueno, pues solo habla de, da puros halagos a Alonso. Es algo que todos compartimos, pero nos parece muy raro. ¿Cuáles son las razones para la separación? Parece un asunto político, lo que es aún más lamentable, porque no tienen argumentos. Alguien decía, bueno, es que apuestan más por el rating que por la calidad. No es cierto. El Teatro Bicentenario suele tener llenos. No es un problema de que traigan grandes espectáculos y vayan unos pocos. Es común que se agoten los boletos. Yo creo que nunca he visto el teatro, su sala, al 50% de su capacidad. Pero más la calidad. Por el público. O sea, se conjugan muchas cosas que no entendemos. Una faceta particular es también una cosa que no es común. El teatro se ha convertido en una entidad productora. Sí. O sea, ha producido conciertos, ha producido... Óperas. Un programa de ópera anual. Y que además... Consistente a lo largo de los últimos cuatro o cinco años. Sí, las producciones que genera el Teatro Bicentenario han recorrido México, se han presentado en Bellas Artes. Tiene un reconocimiento. Todos los artistas que yo tuve la oportunidad de entrevistar cuando cubría la Fuente de Cultura, todos hablaban del maravilloso trabajo que veían que se estaba haciendo en el Teatro Bicentenario. Por eso tenían la confianza de venir a presentarse, porque sabían que... Saben que es un espacio serio, de calidad. Entonces, bueno, no sé. Esperemos que... Hemos pedido una entrevista con Arturo Joel Padilla, director del fórum. Nos dijeron que no nos puede atender hasta la semana que entra. No nos han dado fecha para la entrevista, ni con alguno de los integrantes, el presidente del consejo, alguien que pudiera hablarnos. Bueno, ya tenemos el... Tengo el boletín aquí en la mano. Me gustaría leerlo. El maestro Alonso Escalante Mendiola colaborará en este espacio hasta el mes de septiembre de este año, lo que permitirá dar continuidad a los proyectos en Puerta del Recinto, que es ya reconocido como uno de los más importantes a nivel nacional. Se realizará un reconocimiento al maestro Escalante por su destacada aportación al proceso de crecimiento y consolidación del Teatro del Bicentenario, órgano desconcentrado del Fórum Cultural Guanajuato. Esta tarde, dice el boletín, fechado 12 de julio, en las oficinas generales del Fórum Cultural Guanajuato, se generó el acuerdo conjunto, acuerdo conjunto, dice, de concluir un ciclo en la dirección del Teatro Bicentenario, puesto que ha venido desempeñando el maestro Alonso Escalante Mendiola desde el mes de septiembre de 2010. A lo largo de los siete años que el maestro Escalante ha estado al frente de este espacio, se ha consolidado como uno de los recintos para las artes escénicas más importantes de México, labor que ha sido posible gracias al equipo de trabajo que conforma todas las áreas del teatro, a su comité técnico y a la visión gubernamental que ha permitido contar con recursos suficientes para presentar un programa de alta calidad. Bajo la gestión del maestro Escalante, el Teatro Bicentenario se posicionó a nivel nacional gracias a proyectos tan exitosos como Ópera Picnic. Bueno, esto se me hace un despropósito porque Ópera Picnic no deja de ser un subproducto del programa principal que es producir ópera en León, convertir el teatro en una casa productora. Celebración por el Día Internacional de la Danza, la conformación del coro del Teatro Bicentenario, esto por sí solo es una cosa notable, no lo dice el boletín, lo digo yo, y desde luego la destacada temporada lírica que posiciona al estado de Guanajuato en el ámbito operístico. Dice el boletín, con la conclusión de su gestión como director, las actividades programadas y autorizadas por el Comité Técnico del Teatro del Bicentenario tendrán la continuidad y la calidad que han caracterizado a este espacio. En su oportunidad se informará a quien ocupará este cargo público, que tendrá el perfil y la formación para el buen desempeño de su función. Etcétera, etcétera. Bueno, ante tantos elogios la pregunta que cabe es ¿por qué se va Alonso Escalante? ¿Se va porque renuncia? Pues no parece ser. No. De común acuerdo, dice el boletín, ¿en qué consistió este acuerdo? Creo que la ciudad y la comunidad artística y cultural y la sociedad civil también merecen conocer las razones por las cuales los políticos toman decisiones, sobre todo un proyecto que es tan emblemático. Claro, o sea, un proyecto que está funcionando. Digo, cuando suplicamos siempre que se vayan los funcionarios ineptos, bueno, exigimos que se nos informe porque se va un funcionario que ha hecho bien su trabajo y que es evidente. A mí siempre que se habla de la apropiación del espacio y tal, bueno, las reacciones en redes sociales demuestran cómo la gente en León y fuera de León, la comunidad artística está lamentando profundamente. Ha hecho suyo el teatro centenario bajo la apropiación que generó en buena medida Alonso Escalante. El comité técnico en torno a él, bueno, se aprobaba, el gobierno financia en parte porque también hay ingresos propios, pero no hay suficientes explicaciones. ¿Qué proyecto se quiere hacer de aquí en delante? ¿Es necesario cambiar lo que se ha hecho hasta ahora? ¿En qué sentido? ¿Quién podría representar esto? Pero parece que no, que se trata solo de una grilla, que se trata de celos. Usted ha visto a Alonso Escalante siguiendo este espacio cada semana estar aquí, haciendo una tarea que muy pocos directores hacen de difusión y de comunicación. Y aquí en todos los medios. No, no es una franja, está en todas las radiofusoras de la ciudad, está en los periódicos difundiendo y proyectando las actividades del Teatro de Visión Técnica. Pero aparte, ¿sabes qué? O sea, no solo son los espectáculos que se presentan, está haciendo un trabajo formativo. O sea, recordemos que el coro es integrado por jóvenes, adultos de aquí, de León. Quienes están desolados por lo que está pasando. Porque además no se enteraron hasta que vieron las publicaciones en los medios. Y ha sido, este coro ha ido creciendo, se han preocupado. Cuando vienen grandes orquestas que se han presentado en el teatro o cuartetos o cualquier tipo de agrupación musical, siempre procura el Teatro Bicentenario. Que los directores, por ejemplo, tengan contacto con las orquestas infantiles, les dan academias. Cuando se ha presentado el ballet de Monterrey, hacen una convocatoria con niñas que bailan ballet aquí en León y las integran a su elenco. O sea, no solo es venir a un escenario, sino que ha intentado y ha trabajado mucho, pues, por dejar una huella. Cada uno de los eventos que se presentan, no solo vienen, se presentan y se van. Buscan impactar de alguna manera en la comunidad artística. Vamos a que en redes sociales están muchas manifestaciones. Se están manifestando algunos artistas, muchos de ellos, bueno, pues, gente que ha brillado en las funciones de ópera del Teatro Bicentenario, como Violeta Dávalos, como Lupita Paz. Pero yo destacaría más la solidaridad del público. Del público, sí. De la gente común y corriente. Porque es la función de un teatro. Bueno, los artistas son amigos del director, etc. Es normal, es importante su opinión. Pero la gente de León, que también se está manifestando en las redes, eso me parece particularmente importante. Y yo quería decir, Kenia, que hay desconcierto. Fuentes cercanas al despacho del gobernador. Sí. Me externan que ellos no tuvieron nada que ver. Que del despacho del gobernador no se supo nada, que no fue convocada esta sesión. Me decían no de sesión de consejo. Le di en efecto no de sesión de consejo. Y aquí también hay un asunto procedimental importante. Creo que los cambios a ese nivel, a nivel de la dirección de uno de los espacios del fórum, como es el teatro, ameritan una sesión de consejo. Claro. Ameritan una propuesta del director ante los consejeros. Ameritan una sesión con quórum. El consejo se compone por nueve integrantes. Varios de ellos funcionarios gubernamentales que no estuvieron ahí ayer. Porque fue la presentación del Cervantino. Aparte también esto nos pareció como... Sospechoso. Sí. O sea, varios temas. Se van por la puerta de atrás. Sí. Ocultan la información. Sabemos que solo hubo tres consejeros de nueve que integran el consejo. Lo hacen un día en que hay una actividad cultural importante en el Estado, como es la presentación del programa del FIC, al que vino la Secretaría de Cultura. Oye, y otro tema que a mí me parece terrible. Ayer, bueno, en la presentación yo le encargué a Diana Tejada que hablara con Juan Alcocer, director del Instituto Estatal de la Cultura, y le preguntara por esto, ¿no? Cómo veía el desempeño de Alonso Escalante. Y le dijo, no sé, no lo conozco. Y entonces dijo, bueno, pero ¿qué piensa de la programación? Pues trae algunas cosas buenas. Eso ha causado, bueno, una molestia terrible porque, para empezar, Juan Alcocer es integrante del consejo. Es el representante del gobernador. Sí. En el consejo. No, aparte tiene su propio lugar, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible, digo, aunque no fuera integrante del consejo, pues cómo no sabe quién es el director del Teatro Bicentenario, ¿no? Sí, mala respuesta política de Juan Alcocer, que ya trae encima el conflicto de la casi liquidación de las orquestas juveniles por el cese de varios de los maestros, y el que ahora se le podría venir encima también esto. Necesita el gobierno de Guanajuato que tiene serios problemas en otros frentes, tiene el de la inseguridad, tiene el de la ciudad de los niños, donde debe intervenir ya de acuerdo a la petición del juez federal, desde el Ministerio Público, desde el DIF. Tiene el tema en turismo que hay en varios medios nacionales. Se comenta que... Sí, lo que ya hemos hablado nosotros aquí con Fundemín, ¿no? Fraudes del secretario de Turismo, ¿no? Con este hombre, Omar Murillo, que, bueno, salió por temas de acoso y que nosotros hemos tenido serias sospechas de por qué la protección. Bueno, hoy Reforma habla que falsificó documentos para entregarlos a la Auditoría Superior de la Federación ante los malos manejos que han hecho con la fundación de los pueblos mineros. Entonces, pero justamente en turismo, a ver, pues se supone que somos el destino cultural de México. Si alguien atrae turismo cultural de muchos lados, es el Teatro Bicentenario, ¿no? Entonces hay incongruencias por todos lados con esta salida. Bueno, yo creo que no todo está consumado. Parece ser que hay serios problemas. Incluso podrían venirse demandas legales. Claro, podría investigar la Contraloría, ¿no? Porque se toma una decisión sin que se atingan a los procedimientos que establecen los reglamentos interiores. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con este tema. Parece un paso en falso dado por el director del Fórum Cultural, ¿no? Sí, Arturo Joel Padilla. Arturo Joel Padilla. Eso parece. Parece un asunto de celos y envidias profesionales, de intrigas cortesanas de bajo nivel, ¿no? Sí, así es. Mira, a mí, Fuentes, que luego han sido testigos de las sesiones de consejo, pues, bueno, hablan de reuniones de trabajo. De hecho, nos filtraron alguna vez un audio en algunas discusiones que, bueno, nosotros no publicamos, pero el tema es que Alonso ha cuestionado ciertas decisiones. Hay muchos temas, ¿no? Que, bueno, pues no le gustan a Arturo Joel Padilla. El éxito del teatro tampoco. Sí, así es. Entonces, pues, bueno, alguien me decía que quizá la solución sería como descentralizar el Fórum, ¿no? Que sean independientes el teatro, el museo y el Fórum mismo, lo que desarrolla en la calzada de las artes. O nombrar a un director del Fórum profesional, que no ande en intriga, ¿no? Y que no quiera ser secretario de Cultura de la próxima administración. Que esté más preocupado en promover... O director del Instituto de Cultura, ¿no? Sí, promover su imagen. Le mande Twitch a Diego Sinue para decirle, aquí estoy, yo estoy chambeando, ¿no? Sí, mira qué bien lo que hago yo, pues, ¿no? Entonces, sí, eso apunta, ¿no? A ser un asunto político. Vería dentro de todo un síntoma delicado de estas descomposiciones que se ven en los fines de sexenio, que aquí muy pronto, donde se balcanizan los gobiernos y empiezan a tomarse decisiones en cada una de las áreas ya de cara al final de la administración y el gobernador empieza a perder control del total de su equipo de gobierno. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Así es. Pues sí, vamos a darle seguimiento a todos estos temas. Seguramente habrá mucho más de qué hablar al respecto. Bueno, vamos a continuar. Bueno, muchas gracias, Kenia. Gracias, hasta mañana. Yo voy a otros temas, una entrevista.